Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes cómo eliminar las varices utilizando vinagre de manzana. Recuerden que este es un video de información. Antes de realizar cualquier tratamiento natural, por favor consulten con su médico de cabecera. Hay personas que suelen ser alérgicos a algunos ingredientes del vinagre de manzana. Una de cada dos personas mayores de 50 años padecen de varices en las piernas. Estas no son más que venas dilatadas que se inflaman y suben a la superficie de la piel, causando la impresión de que las venas estén deformes, afectando estéticamente las piernas. Para realizar este remedio, solo debemos tener a mano una taza de vinagre y unos cuantos trozos de algodón. En la noche, antes de acostarnos, vamos a sumergir el algodón en el vinagre de manzana y lo vamos a frotar en las zonas afectadas por los varices. Y de esta manera dejaremos actuar durante toda la noche. Al día siguiente en la mañana vamos a repetir el mismo proceso. Una de las razones más comunes por la que se producen las varices se encuentra en la obesidad, los problemas circulatorios, el estreñimiento, los anticonsentivos, entre otros. Bueno chicos, chicas, no olviden darle me gusta y compartan el video con sus amigos del Facebook. Recuerden que si conocen algún remedio para eliminar las varices, por favor no olviden compartirlo en los comentarios. Que tengan un excelente día. Hasta luego.